Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando en los centros de vacunación. Ya se aplica la cuarta dosis contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años, personal de salud y grupos vulnerables. Según el Ministerio de Salud, las vacunas recomendadas para este refuerzo son Pfizer y AstraZeneca. Jaime Betancur, de 93 años de edad, fue uno de los primeros en llegar a un vacunatorio de Quito para recibir su cuarta dosis contra el COVID-19. Ya me vacuné ya. A lo máximo, y lo que está en uno, me cuido. Judit Sedeño también acudió para vacunarse. Asegura sentirse más tranquila con el refuerzo, ya que en su círculo familiar se han contagiado en varias ocasiones. Sino que hay que cuidarse uno mismo. Así me de sentir mejor y ya no me de enfermar mucho. Por disposición del Ministerio de Salud, ya se aplica la cuarta vacuna en todos los centros habilitados a escala nacional. Y se incluye la siguiente población. Personas mayores de 50 años, usuarios mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa, personal de salud. Cabe resaltar que puede recibir la cuarta vacuna se ha cumplido cinco meses después de su última dosis. Pero, ¿qué tipo de vacunas se aplica para el segundo refuerzo? Pacientes con Pfizer son los pacientes de 12 a 18 años con inmunosupresión. Pacientes adultos mayores que tengan algún problema de la coagulación. Y los pacientes con AstraZeneca son las personas jóvenes que también recibieron vacunas AstraZeneca. Si su tercera inyección fue cancino, el Ministerio de Salud recomienda que el segundo refuerzo sea con la misma marca. Además, continúa la inmunización de segundas y terceras dosis. Dani Caiza acudió con su hijo de cuatro años, que está a puertas a ingresar a un centro infantil. En efecto, sí. El hecho de que ellos, como son niños más propensos a estar vacunados, pues ya ellos estarían más libres. Al menos sobre estas nuevas variantes y con eso reducimos a que se contagien más. Recuerde que también se está aplicando la vacuna contra la influenza. Nosotros estamos poniendo en conjunto con la vacuna influenza. Entonces, no hay ninguna contraindicación. Nosotros podemos aplicarnos los dos biológicos. Informó Priscila Cadena. Gracias.